Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde y a qué horas los vean. Bienvenidos a este conversatorio que tiene como origen los festejos de todo un año que vamos a hacer por los 40 años que tiene de existencia el Instituto Mora. El Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora se creó por un decreto presidencial y su fecha de nacimiento es el 24 de septiembre de 1981. Todo el año, como les dije, vamos a tener una serie de actividades y en esta página web que tenemos, nuestra página de Instituto Mora, hay una sección que se llama precisamente 40 aniversario donde ustedes podrán encontrar este conversatorio que se quedará ahí colgado junto con otras actividades, presentaciones de libros, recorridos virtuales. Entonces, les recomendamos que si tienen interés en ahondar un poco más sobre lo que hacemos en el Instituto Mora y en sus actividades, pues entren a la página web de Instituto Mora y dentro de esa buscar la parte de 40 aniversario. El decreto de creación del Instituto Mora afirma que en su primer considerando que eso es muy importante, que es interés del Estado preservar y divulgar nuestra cultura y para ello se crea un instituto dedicado a fomentar la investigación y la formación de profesores e investigadores encargados de acrecentar la cultura, así como la formación de una biblioteca especializada en historia de México y América Latina. El Instituto Mora se instaló en el barrio de Miscuac, originalmente estuvo en distintas casas hasta que se pudo instalar en lo que era la casa de don Valentín Gómez Farías en la plaza que ahora lleva su nombre. Actualmente tenemos otra sede que está muy cerca de ahí en la calle de Pusán, un antiguo convento de las hermanas reparadoras y también teníamos otra sede en Coyoacán. La idea del instituto era vincularse también con el barrio, con la zona donde estaba instalado y precisamente esto es uno de los objetivos del Mora, no sólo formar especialistas, dedicarse a la investigación, sino compartir con el público en general los resultados de la investigación. En esta ocasión hemos invitado a personas que han estado involucradas con la difusión, la divulgación, la creación de actividades culturales del Instituto Mora en un periodo muy particular, en la primera mitad de la década de 1990. Ellos son José Antonio González de León y Patricia Pino, que estuvieron a cargo del área de difusión en esa época, y Carmen Vera, quien sigue trabajando en el Instituto Mora en la biblioteca. Bienvenidos a los tres y muchas gracias por compartir con nuestra audiencia sus experiencias. Sin ningún otro apán más que el cronológico, le voy a dar la palabra primero a Antonio. Cuéntanos un poco, en términos generales, ¿Cómo llegaste al Mora? ¿Cuándo? ¿Qué tiempo estuviste ahí? ¿Y cuáles eran tus objetivos cuando llegaste al Mora? Bueno, yo llegué al Mora debido a que cuando fue nombrado director Ina de Gortari, doctor Ina de Gortari, me invitó a participar en las áreas de publicaciones y comunicación, relaciones públicas del instituto. El antecedente con el doctor de Gortari fue el de que estuvimos trabajando juntos muchos años en la UAM, la Universidad Autónoma de México, en Iztapalapa, en Iztapalapa. Y yo justamente cuando él es nombrado director, yo entro en un sabático. Y debido a eso me pude sumar a lo que eran las actividades del Mora. Para mí poder haber llegado al Mora fue fantástico porque toda la atmósfera del instituto era una atmósfera muy, muy atractiva. Una casa de tipo colonial, uno entraba por una casa de tipo colonial y pasaba por una, por una pasillo y de repente se abría un jardín precioso. Y al fondo un edificio muy moderno, muy, un edificio realmente muy, muy, muy agradable. Que contenía lo que era la magnífica biblioteca que tiene el Instituto Mora. En mi opinión yo creo que es, si no la mejor está entre las, entre las mejores bibliotecas debido a su organización. Independientemente de todo el atractivo de sus especialidades, que son el siglo XIX y el siglo XX, aparte del siglo XX. Para mí fue entrar como una especie de paraíso académico. Estaban también los investigadores que hacían sus trabajos. Había una serie de novedades temáticas como era, por ejemplo, la historia oral. Evidentemente aprendí muchísimo de la Ciudad de México por la especialidad que también el instituto tiene en la Ciudad de México. Y todo lo que eran las instalaciones eran nuevas, muy bien trabajadas. La doctora Eugenia Meyer deja las instalaciones justo cuando termina realmente de asentar todo lo que fue. Toda la propuesta de la, digamos, de la nueva localidad para el Instituto Mora. Entonces, pues era un sueño, era un sueño. Para mí era un sueño. Yo me he pasado uno de los mejores tiempos, precisamente en el Mora, respecto a mi vida laboral. Y con gente bellísima, con gente... Una de las personas, una de las mujeres más inteligentes que he conocido fue justamente en el Mora. Y ella fue Ana María Burián. De veras, una de las personas más inteligentes que yo he conocido, de una sensibilidad enorme, una inteligencia impresionante, una cultura también impresionante. Ella era historiadora, pero por las circunstancias de la vida, ella sustituye a la doctora Magaloni. Y queda a cargo de la biblioteca. Cuando yo entro, ya recién inauguraba la dirección de la biblioteca, Ana María Burián. Para mí fue excepcional, es una de las... Es una de las grandes personas que he conocido y lo tengo clarísimo esto en mi memoria. Entonces, así es como ingresé para recorrer lo que fue un año sabático. Posteriormente, al término del año, solicité una licencia en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es así como se llama. Y para quedarme más tiempo en el instituto. Pero también al mismo tiempo, tuve que dejar el instituto, por desgracia. Debido a circunstancias personales, de índole económica. Y regresé yo a la Universidad Metropolitana a dar mis clases. Pero también fui invitado como asesor del entonces presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Eso es lo que provocó que dejara yo el instituto y dejara yo a tanta gente que aprendí a apreciar muchísimo. No sé si ya es... Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Debo decir que en este conversatorio nos estaremos entrando en el periodo de los noventas. Y las actividades que realizó, que se realizaron bajo la dirección de la doctora Eugenia Meyer merecerían una conversación. Como dice José Antonio, cuando ellos llegaron ya, el Mora tenía unas características que le permitían hacer muchas de las actividades que anteriormente estaban encaminadas hacia otros derroteros. Y para auxiliar a José Antonio, tengo entendido que fue cuando entró Patti Pino. Patti, platícanos tú de tu llegada al Mora, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar con José Antonio, aunque sea de manera remota. Porque además lo quiero muchísimo y fue mi gran maestro. Y creo que realmente yo conocí a José Antonio porque llegué a través de un hermano de José Antonio, que era Iván. Y Iván compartió que José Antonio estaba buscando a alguien que le ayudaba en esta nueva tarea que tenía por hacer. Y yo estaba trabajando en un lugar que no me gustaba. Llevaba pocos años empezando a trabajar, iniciando mi vida laboral. Y entonces ya fui a platicar con José Antonio y pues quedé encantada, ¿verdad? Dije, yo quiero trabajar aquí. Me paguen o no me paguen, ¿no? Y José Antonio es un hombre encantador, muy inteligente y fue un gran maestro para mí. Y él creo que sembró en ese año que estuvo, creó toda una filosofía realmente de lo que podía ser la cultura, la difusión cultural. Y cómo transmitirla también. Creo que ese fue su gran mérito, ¿no? Crear todo un concepto de cómo se podían hacer las cosas. Y yo fui muy obediente e intenté hacer a lo largo de los siguientes seis años lo mejor que podía siguiendo su enseñanza realmente, ¿no? Porque además él era una persona muy compartida, me prestaba su computadora, ¿no? Ya que empezamos a trabajar. En ese momento no había muchas computadoras. Yo tenía una máquina de escribir y él me prestaba su computadora. Y yo trabajaba y me sentaba en su lugar y me ponía a trabajar. Y ya luego cuando él regresaba ya yo me iba al otro espacio. Pero digo que era un hombre muy compartido ese año. La gente además lo apreció muchísimo. Y creo que esa es la gran fortuna, ¿no? A él se le ocurrieron buscar que el mora se convirtiera en un espacio para los escultores de gran formato. Y la verdad es que fue algo muy emblemático porque en esa época no había espacio para ellos, ¿no? Y el jardín se prestaba, porque tiene razón en esta parte estética. El jardín se prestaba para eso y los mismos escultores se transformaban cuando veían al jardín. Si de aquí puedo poner mis piezas, sí. Mientras la lluvia lo soporte, pues aguantarán, ¿no? Y creo que ese fue el meito. Los ciclos de cine también fueron parte del concepto que él creó. Y yo lo que hacía, bueno, pues había hecho una especialización en guión cinematográfico. Entonces, bueno, yo me encargaba de ejecutar muchas de las cosas que se estaban planteando. Y además José Antonio siempre me siguió acompañando, digamos, en esos seis años que yo continué en el mora. Porque me compartía cosas y me decía, ahí va a Mini Caire con Boyenes Lavinska para que hagan el Festival Baj. Entonces, como que nunca dejó de tener, digamos, contacto con el mora. Siempre estuvo contribuyendo y colaborando. Entonces, creo que él dejó en ese sentido pues una gran huella que sobre todo fue dejar esa semilla que se fue desarrollando con el tiempo, ¿no? Gracias, Pati. Carmen Vera sigue trabajando en el mora. Platícanos un poco de cómo llegaste, este, cómo te interesaste en lo que ahora estás haciendo y qué haces en el mora. Carmen. Bueno, yo llegué día, la doctora Garrido. Ella y yo estudiamos juntas la carrera en el sistema abierto, en el SUA de las facultades filosofía y letras. Ella y yo estudiamos juntas la carrera y desde el primer semestre nos hicimos compañeras y amigas. Este, y trabajamos mucho juntas en los trabajos semestrales, los de equipo. Y finalmente ya cuando entré yo a trabajar con ella en la biblioteca, cuando ella entró también a la biblioteca, pues continuamos nuestra, obviamente nuestra relación de amistad y laboral. Y ella brincó a investigación porque ella le llamó la atención, le gustó. Y como todos sabemos, este, la historia, la carrera de historia es para ser investigador y ser docente. Entonces, pues ella brincó para allá y siguió su camino. Pero cuando yo desnocía, que me pareció muy interesante, maravilloso, y que también un historiador se puede desarrollar ahí, que es lo que yo descubrí. Yo quería ser maestra de historia en preparatoria. Esa era mi idea. Yo quería dar clases porque a mí me gusta la didáctica. Pero cuando yo descubrí la biblioteca y conocí a Ramón Aureliano, y que Ramón Aureliano ha sido y fue mi maestro, mi jefe y mi maestro también en las cuestiones de la biblioteca, yo me enamoré de la labor bibliotecaria. Entonces yo ahí he estado, estoy, tengo 29 años y medio trabajando ahí en la misma sección, con la misma labor y con toda la evolución que ha tenido la biblioteca con respecto a la cuestión tecnológica y nuevas tecnologías y todo eso. Y para mí ha sido todo, una maravilla trabajar ahí. Mi labor en la biblioteca es asignar las clasificaciones y los temas a los libros. La biblioteca estamos divididos en la parte del especialista bibliotecólogo, que hace la parte descriptiva de la ficha bibliográfica, y la parte analítica la hacemos historiadores o personas relacionadas con la ciencia social. Entonces, con todos estos años, fueron y vinieron infinidad de personas en la sección de clasificación. Yo trabajamos muchos años juntos, Ramón y yo, y después Ramón ya se encaminó hacia otras labores muy relacionadas obviamente con la biblioteca y con investigación, y yo me quedé a cargo de la sección de clasificación, que es en la que estoy ahorita, y de la que soy responsable, y bueno, cualquier queja, ahí estoy. Pero en el contexto del, primero en el contexto de la nueva administración y el nuevo encargo para María José Garrido, ella me pidió que yo participara en esta cuestión de los carteles. Debido a que como tengo todos estos años de trabajar en la biblioteca, pues tengo toda la formación, tengo el acceso al acervo, a la investigación sobre los materiales del acervo, y pues a fin de cuentas, pues ese ha sido mi trabajo todos estos años. Yo siento que me he realizado, he hecho una gran labor en conjunto con toda la biblioteca, que mucha gente habla maravillas de la biblioteca, yo soy parte de ella, soy resultado de todas estas personas maravillosas que conoce uno en el instituto, todo lo que aprende uno, y algo muy importante que yo he reflexionado en estos, en este último, se puede decir, en este último año de la pandemia que estuve en casa, que ya no pude realizar mi trabajo como lo hacía siempre, lo tuve que hacer adaptaciones, no lo pude realizar al cien realmente, todo lo que aprendí, y como el instituto es un lugar de aprendizaje en todos los sentidos, no nada más desde el punto de vista académico, con los alumnos, con la universidad, los doctorados, la persona que entra a trabajar al instituto, es una persona que también aprende muchísimo, y en este momento yo siento que yo me, además de que fui alumna en todos los sentidos, en el entorno del instituto, y en este momento yo me estoy convirtiendo también en maestra, porque yo estoy por jubilarme, y estoy capacitando un grupo de compañeros para que se hagan cargo de la sección, y me da mucho orgullo y mucha satisfacción ser parte de toda esta dinámica, de todo este ciclo, que yo esté cerrando un ciclo en una institución que tiene muchos años por delante, y que esté participando en este festejo de los cuarenta años, que yo sea parte y promueva todo esto, para mí es muy satisfactorio, y como que cerrar con broche de oro mi paso por el instituto. Entonces, pues esta es mi aportación y mi sentir por ser integrante de esta gran institución. Gracias, Carmen. Carmen ha mencionado dos aspectos que hay que recalcar. Uno, María José Garrido efectivamente está ahora a cargo de un área que se llama de apoyo académico, y ella fue la que inventó, la que ideó muchas de las actividades de estos festejos del cuarenta aniversario. Estos conversatorios son parte de esas actividades, y el proyecto que menciona de carteles va a ocupar una parte más adelante de nuestra conversación. Pero yo quisiera regresar un poco a esta idea de la difusión de la cultura, la divulgación, cómo compartir los resultados de las investigaciones con la gente, en términos generales, en términos más de que la gente común y corriente, la gente que tenga cualquier tipo de interés por la historia, pueda acercarse a ella. Y una de las actividades culturales del instituto ha sido compartir con el público en general, por supuesto, con el público especializado, ciertas actividades académicas, entre comillas, que pueden ser conferencias, presentaciones de libros, talleres. Me gustaría que nos hablaran ustedes un poco de cuál fue esta idea de divulgar el conocimiento, de hacerlo partícipe a la sociedad. Y actualmente existe un énfasis particular en decir y en preguntar cuál es el impacto social de lo que hacemos. Esto que parece ser algo novedoso, pues el Instituto Mora lo ha venido haciendo toda su vida. Entonces, no sé, José Antonio, Pati, ¿qué nos pudieran comentar sobre esto? Bueno, antes que nada, muchas gracias a Pati Pino. Para mí fue también una excelente experiencia poder trabajar con ella. Creo que nos entendimos muy, muy bien. Y que la verdad llevamos adelante cosas que no parecía a primera vista que resultaran fáciles. Primero porque requerían de una especie de inventiva que no teníamos al principio. Por el otro lado, porque cualquier institución pública tiene problemas de presupuesto, ¿no? Entonces, cuando yo ingresé, el doctor de Gortari me dijo, Tienes que llevar a cabo una política de difusión de las actividades del instituto. Y bueno, me pareció muy, muy bien. El problema era cómo. Porque el instituto, a pesar de todo su esplendor, sigue perteneciendo a núcleos muy pequeños de la vida social. Es decir, no todo el mundo es historiador. Y el instituto es un instituto altamente especializado. Como pocos institutos en historia y en ciencias sociales. Entonces, el problema era cómo, qué inventar para hacerle saber a la gente de la presencia de este instituto tan especializado. Así es que no parecía muy claro por dónde sacar adelante esta presencia. Por supuesto que en el mundo de los historiadores el instituto era famosísimo, prestigiadísimo y no había problema con los historiadores. El problema era el resto de la gente. Y la comunidad en el entorno de las instalaciones del instituto. De ahí que lo que se pensó fue poder iniciar lo que era el famoso Cine Club. Con las posibilidades de poder incluir en los ciclos de cine temáticas que estaban tratadas en las películas, pero que también eran parte de las preocupaciones profesionales de los propios investigadores y docentes que había en las maestrías. De tal manera que se complementaran con las actividades al interior del Mora, la exhibición de las películas. Ahí arrancamos con otra situación y era cómo hacerle la difusión al Cine Club. Con el tiempo había colas para poder ingresar al auditorio y poder ver las películas que se proyectaban. Pero lo que hicimos, y aquí Patti fue muy inteligente también en todo esto, lo que hicimos fue romper con una tradición que había para la contratación de la creación de los carteres. Existió antes de la dirección del doctor de Gortari un diseñador magnífico, que además conocía personalmente a la doctora Meijer y que tenía precios especiales para la producción de los carteles. Y la difusión de los eventos que se llevaban a cabo en el Mora, que podían ser las presentaciones de libros o conferencias o mesas redondas, etcétera, etcétera. Entonces, yo tuve un primer contacto con este diseñador, le pedí que siguiera trabajando con el Mora, aceptó y nos lanzamos a hacer el primer ciclo de unas conferencias que se dieron. Desgraciadamente, el cartel llegó tarde. Y es horrible cuando un cartel llega tarde porque se pierde un tiempo impresionante de difusión. Él es realmente un muy buen diseñador. Pero no nada más eso, sino que llegó tarde con el cartel y además duplicó el cobro de la producción del cartel. Nosotros estábamos con un presupuesto limitado también. Entonces, lo que hicimos fue pensar que podíamos acudir a lo que es la problemática inherente a un cartel. Y lo primero que hicimos fue averiguar el tamaño que los carteles tienen para ser presentados en una bienal de carteles. Es decir, es un formato de dimensiones especiales. No entra cualquier formato. Tienen que ser de un tamaño dado. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer los carteles con la intención de que puedan concursar un día en la bienal de carteles. Que esa sea una condición. Pero, ¿qué vamos a hacer? Dependemos demasiado de las circunstancias de un solo diseñador. Está bien, pero hay más diseñadores. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos un listado de diseñadores reconocidos y nos vamos evento por evento por evento con un diseñador en cada caso único? Y eso es lo que dio el principio digamos editorial para lo que son los carteles. Es decir, nuestra política era la de contratar a una cantidad amplia de diseñadores porque además había algo que era muy interesante. Si teníamos en cada caso un diseñador la irradiación de este diseñador nos ayudaba a nosotros a intensificar la difusión. Dentro de los gremios se corre la voz y los diseñadores son hasta cierto punto también artistas aunque no del todo. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar que el diseñador tenía su propio público para sumarlo al público que nosotros deseábamos incrementar. Entonces, diseñador tras diseñador tras diseñador se iba ampliando el campo de difusión del instituto de las actividades del instituto y así es como arrancamos haciendo los carteles y con el tiempo se reunieron se reunieron tantos carteles como para hacer incluso exposiciones de los carteles considerando que la misma exposición que la misma exposición era un evento cultural en sí mismo. Por supuesto que lo que teníamos eran carteles preciosos muy atractivos que además empezaron a exponerse en las galerías de la delegación y en otros sitios también de tal manera que si bien el instituto seguía haciendo todos sus quehaceres al mismo tiempo empezaba a aparecer por la vía de los carteles en galerías y en eventos culturales. Eso es lo que yo creo que le dio fuerza pero también la selección de las películas resultó ser muy muy buena ahí Pati la verdad es que hay que reconocerle lo que era la digamos la conformación de los sitios porque resulta que no películas con temáticas que estaban conectadas con 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 las con las con las preocupaciones de los investigadores sino que el conjunto de cada ciclo lo que empieza a provocar es que los vecinos del instituto si empiecen a asistir a las a las a las a las exhibiciones de las películas y efectivamente se empieza a hacer un sitio muy agradable también para los vecinos un sitio que se convierte no nada más en un instituto de estudios históricos sino en un espacio de actividad cultural entonces checo pudo embonar lo interno con lo externo por ejemplo otro tipo de las de actividades que hicimos fueron las de podernos poder establecer convenios con la delegación y llevar a cabo una cosa que fue muy bonita explicar por qué se llamaban las calles del entorno del instituto como por qué se llamaban de esa manera quiénes eran los personajes a los que aludían el nombre de cada calle etcétera etcétera y ese fue un trabajo que realizaron realizó un grupo de investigadores investigadoras el instituto mora entonces no sé ahorita como esté pero ha sido un centro un centro de reunión de mujeres muy fuerte ¿no? sí entonces fueron estas investigadoras las que empezaron a hacer toda la investigación a redactar las noticias de por qué se llamaba así tal o cual calle y acabaron haciéndose placas la producción de las placas para colocarlas en las esquinas de las calles las pagó la delegación y la investigación para el contenido en estas placas fue creado por el instituto a través de sus investigadoras teníamos un boletín también este boletín venía desde la época también de la doctora Meyer y ese lo continuamos haciendo modificamos el formato pero empezamos a darle un contenido además de lo que era la información de las actividades de investigación las formas serias que hacían el instituto pues integrábamos también lo que eran las actividades culturales las esculturas las esculturas fue también una especie como de descubrimiento sorprendente por alguno u otro motivo sabíamos que México ha producido muchos escultores y muchos escultores de gran formato ¿sí? pero el gran formato por desgracia es muy cara su realización hacer una escultura grande es carísimo pero además necesitan espacios abiertos para ser mostradas no es una pequeña escultura se reúne con otras y en una galería cerrada se expone en este caso no podía ser así de tal manera que ideamos convertir el jardín en galería y claro cada exposición conllevaba su pequeño catálogo y su cartel que a su vez se iba sumando a la producción de carteles tanto de el cine club como de las conferencias como de las mesas redondas etcétera y el cartel seguía siendo viable para poderlo formalmente presentar en las bienales de cartel así es que se iban sumando más carteles y más carteles pero además yo creo que fue una cosa muy noble empezamos a armar el listado de escultores de gran formato y los escultores de gran formato son muy pobres son artistas muy pobres muy empobrecidos cada pieza tienen que vender la casa bueno buscar de alguna manera patrocinio para poder hacer la escultura entonces hicimos un acuerdo con los escultores ellos no nos iban a cobrar nada por ofrecer sus esculturas a cambio de eso nosotros pagábamos todo lo que era el transporte la creación del cartel y la creación del catálogo con lo cual salvo lo que desembolsaba el instituto para contratar a los cargadores que llevaban la pieza del estudio del escultor al jardín del mora era lo único que nos costaba más los carteles pero con el tiempo además se creó se fue paulatinamente creando un catálogo de escultores de gran formato en México que creo que fue el primero que se hizo de ellos ahí debe de estar porque yo creo que además que además miren yo creo que también era un tema que prácticamente era de investigación integrado desde actividades culturales hacia investigación ¿por qué? porque no se había levantado un directorio de escultores en la Ciudad de México y eso es algo que paulatinamente se fue sumando hasta generar un auténtico archivo de escultores yo creo que esto fue muy exitoso porque efectivamente al igual que sucedía con las gentes que hacían los carteles pues también cada exposición conllevaba la invitación no nada más abierta que hacíamos nosotros al público sino la invitación ¿sí? que los propios escultores hacían a otros escultores y el público que todo eso jalaba entonces se convirtieron en muy bonitas exposiciones y otra cosa que también era bien a mí me encantaba y de hecho muchas veces le prestaba la computadora a Patty porque así me daba yo tiempo para bajarme a la sala de lecturas que está a cielo abierto en la biblioteca y me bajaba ahí precisamente para poder seguir trabajando otras cosas pero en este jardín que estaba lleno de esculturas entonces era casi como un escenario surrealista el que había en el jardín lo que me permitía a mí trabajar muy muy a gusto e inventar que era muy buena onda con Patty y de dejarme en mi computadora cuando en realidad estaba siendo muy egoísta bajándome a las mesas de la biblioteca en el jardín entonces yo creo que yo creo que sí lo de las lamento mucho que con el tiempo creo que se suspendieron estas cosas pero si se hubiera continuado hoy tendría el Instituto Mora contaría con un listado muy completo de escultores mexicanos una serie de documentos bastante críticos porque serían textos que eran los que se integraban al catálogo de la exposición ¿sí? y quién sabe qué hubiera pasado cualitativamente si hubieran continuado las exposiciones pero hasta donde se llegó fue muy buena muy muy buena ¿sí? Bueno muchas gracias José Antonio escuchemos a ver qué tiene Patty que decir de todo esto solo una acotación las esculturas las exposiciones duraron un tiempito más afortunadamente quedaron algunas donaciones algunos regalos que siguen engalanando nuestro jardín pero ese es también otro tema pero a ver escuchemos a ver Patty ¿tú cómo te involucraste en todos estos proyectos? Bueno como bien lo explica José Antonio pues inició desde que entré a trabajar con él un poco antes cuando él estuvo creando digamos estas ideas que fueron la semilla y y empezamos este lo que lo que se abrió con sobre todo con el espacio de las esculturas es esta la posibilidad de que pudieran exponer como bien dice algunos un poco empobrecidos otros no tanto y entonces las primeras algunas la primera por ejemplo de las exposiciones fue una colectiva de tres piezas fueron Jesús Mayagoitia Ernesto Hume y un arquitecto no recuerdo bien solo me acuerdo bien de la pieza que era una ballena y la ballena eran dos piezas de concreto muy grandes entonces la gente se sorprendía como una ballena pero bueno lo que quiero decir es que esta posibilidad que se abrió con los artistas fue yo creo que muy generosa de parte del Mora no solo generosa con los escultores y esto que habla José Antonio de abrir una posibilidad de que pudieran una galería que pudiera en la que pudieran estar y este catálogo que explica él también era una invitación donde se colocaba un texto de algún crítico que ellos conseguían este se pone una pequeña semblanza del escultor y una imagen de en este pequeño mini catálogo que además funcionaba como invitación pero era además de gran formato no era una invitación normal era grande entonces además estaban hechos en serigrafía los carteles también estaban hechos en serigrafía entonces no solo era la parte estética del diseño del digamos la imagen que creaba el diseñador sino también esta parte técnica que era una serigrafía y entonces convertía ya el cartel prácticamente en una obra de arte eran poquitos no eran muchos se hacían 100 y la gente se los peleaba o sea cada vez que se enviaban porque lo enviábamos a las embajadas los enviábamos a la no sé la escuela de lenguas francesas ahorita no recuerdo cómo se llama el nombre literal se peleaban los carteles entonces se empezaban a volver emblemáticos a veces claro tenía su doble filo porque entonces la gente lo guardaba en su oficina y los colocaba no dejaba que los demás lo vieran pero eso creo que fue un fenómeno muy interesante que sucedió con el cartel que se volvió algo pues verdaderamente pues una obra de arte en sí misma entonces creo que este proceso que va contando José Antonio se iban como sumando íconos y cosas emblemáticas en todo esto y la misma gente se fue involucrada en decir los mismos escultores le avisaban a otro escultor oye Mora está abriendo este espacio y llegaban ni siquiera a veces ya llegó un momento en que ni siquiera había que convocarlos ni buscar sino que ellos mismos iban apareciendo y diciendo yo quiero exponer aquí y entonces iba haciendo un listado un listado un listado de a ti te va a tocar el próximo año porque se hacían tres cada tres meses se hacían las exposiciones y entonces se iba haciendo toda una planeación a futuro de a quién le iba a tocar cuándo se hizo una por ejemplo con Maestros de la Esmeralda se hizo una colectiva y eso fue muy interesante también poder abrir estos espacios a los escultores y en el caso de los ciclos de cine se fue abriendo digamos un espacio a distintas temáticas también creo que lo que se abrió un espacio por ejemplo con las escuelas de cine en las escuelas de cine básicamente se hacen cortometrajes o cuando mucho un mediometraje que dura media hora 45 minutos o cortitos de 10, 15 minutos 5 y eso por ejemplo tampoco tenía un espacio y entonces esta facilidad que daba el Mora para abrir sus puertas a recibir y exponer pues lo que había en el ámbito cultural en general compartir lo que podía ofrecer porque pues el Mora ponía toda la gente todo el mundo colaboraba en ese momento entonces se armaban buenas sinergias porque todo el mundo ponía algo por ejemplo voy a terminar la parte del cine lo de las escuelas de cine lo del cortometraje fue muy interesante hicimos dos ciclos completos en dos ocasiones distintas y se expusieron cortometrajes de los alumnos de cine de las dos escuelas públicas que había en ese momento en México que era el CUEC y el centro del CCC el centro de capacitación cinematográfica y entonces eso fue muy importante porque entonces lo que ahora por ejemplo Carrera que entonces era un jovencito expuso junto con otros compañeros sus cortos en el Mora entonces eso fue como que otra dinámica también interesante de lo que se hacía y creo que el trabajo compartido era lo que ayudaba mucho y por ejemplo la biblioteca nos ayudaba a veces buscando fotografías el señor Barbosa sacaba las fotocopias porque además en los ciclos de cine se sacaba un pequeño resumen y se hace una ficha de la película entonces no era solamente que la gente llegara a la función sino que también había información adicional para que supieran quién era el director quiénes eran los actores quién fue el productor el editor de la película había información adicional ¿no? un breve resumen y algún comentario de algún crítico o comentario sobre la película y creo que todo eso hacía que se complementara entonces alguien sacaba las copias alguien de la biblioteca nos ayudaba con las imágenes luego el señor Barbosa proyectaba las películas Laurita se encargaba de la entrada los policías procuraban si había algún problema quizá todo el mundo participaba de alguna manera en las actividades por ejemplo Estrella Olvera hacía el área de restauración hacía los letreritos de los nombres de las piezas y ponía la fecha de cuando había sido hecha la pieza y la gente de mantenimiento hacía el armazón de metal para que se colocara el cartelito y luego y también los de afuera ayudaban lo que hizo la delegación también fue muy bueno José Antonio los contactó y dijo préstenme el aparato el videoproyector y así empezamos con un videoproyector prestado de la delegación Benito Juárez entonces creo que eso fue un gran mérito de José Antonio creo que quiere compartir algo integrar también había tanto ánimo que hasta la gente de la biblioteca que era gente la gente de la biblioteca son ratones metidos ahí en sus anaqueles y todo esto pero también ellos generaron las posibilidades de armar dos exposiciones de exlibris ah claro las exlibris que fue muy bonito eso si puedes comentar un poco más eso si esa exposición y esa exposición la armó a Ana Buriano ¿no? exactamente yo de hecho cuando llegaban visitantes al Mora ya habíamos acordado con Ana Buriano y yo los llevaba a la sección de libros raros y entonces para que conocieran y se les además era subir a la biblioteca era una joya la verdad era una biblioteca la parte externa muy bonita pero los acervos también eran hermosos y lo que había adentro más entonces hacíamos eso a veces los llevábamos conocieran algunos libros raros los exlibris y que después Ana Buriano logró armar esta hermosa exposición que incluso se prestó se prestó en varios lugares porque realmente era digamos todo un acontecimiento entonces ese trabajo en conjunto creo que fue lo que ayudó a que a que pudiéramos hacer más cosas en general y además pues en general había muy buen ánimo de trato entre todos yo recuerdo que el Mores fue un lugar de los pocos lugares digamos donde había mucha cordialidad y era verdaderamente delicioso trabajar ahí muy agradable la gente era amable todos nos ayudábamos y creo que eso hace también que las cosas que planees o hagas se logren y se logran de la mejor manera muchas gracias Pati José Antonio me emocionaron tanto que hasta se me fue la voz en efecto el Instituto Mora lo decíamos en broma era el Instituto Mar y Mora porque efectivamente éramos más mujeres que hombres ahorita ya se está ganando un poco más de equidad y siempre ha sido sí una comunidad por lo que ustedes platican el Mora no solo era el escenario de actividades culturales sino que estas salían de los muros del Mora estas exposiciones itinerantes estos carteles que iban a pegarse en una institución para hacer propaganda y que después se quedaban pegados ahí porque eran parte de la decoración era parte de un evento cultural estas exposiciones itinerantes como la que mencionas de los libros pero esta parte de los carteles pues es lo que ha llevado a hacer este proyecto del que Carmen forma parte que es rescatar estos carteles y yo quisiera que nos hablaras un poco del proyecto en términos generales y después tal vez podríamos ir complementando la información a partir de algunos carteles emblemáticos particulares Carmen nos hablas un poco por favor claro sí bueno en el contexto del festejo del 40 aniversario se vio la oportunidad de rescatar precisamente el valor de los carteles que tienen años pues guardados en el acervo y que en realidad no 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 se no se ven como antes o sea se fue el evento cazaron el furor como comentan los compañeros este de difusión pero a lo largo de los años y sobre todo cuando hubo este cambio a las nuevas tecnologías y a la generación de de cosas digitales y a través de la computadora se como que se cerró ese ciclo y entonces estos carteles se quedaron pues guardados en el acervo tenemos los ejemplares tenemos dos o hasta tres ejemplares en el acervo y este pero ahí se quedaron y hasta ahora está María José Garrido fue la que dijo bueno hay que hay que volverlos a la vida entonces me pidió que yo me hiciera cargo de de eso y que yo diseñara o ejecutara algo para una exposición de carteles lo que sea y que bueno ahorita con el en el contexto de la pandemia pues no podíamos hacer una exposición o algo así entonces me ocurrió que hiciéramos un catálogo digital y me eché el clavado al acervo empecé a sacar los carteles los empezamos a revisar empezamos a ver la cantidad enorme de actividades que han sido que fueron difundidas a través de los carteles la belleza en sí de cada cartel como ya lo hemos se está platicando su valor artístico y su valor histórico porque también estamos viendo que lo tienen lo han adquirido en estos 30 años desde estos eventos de los años 90 pues a mí se me ocurrió hacer el el catálogo digital armé el proyecto lo presentamos la 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 y está en proceso para el aniversario se me ocurrió hacer una pequeña selección de algunos que a mí me parecieron los más significativos pero no 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 está dicho todo o sea todavía podemos hacer alguna algunos cambios pero la idea es hacer un catálogo digital de todos de todos los carteles para que se tenga incluso acceso vía virtual a través de del catálogo de la biblioteca al catálogo digital bueno de la página de la biblioteca y del instituto al catálogo digital de los carteles también me di cuenta que era muy importante rescatar en sí el evento el evento que estaba difundiendo el cartel porque a lo que me refiero a su valor histórico es que tiene que ver con la historia de las actividades tanto académicas como culturales del instituto en la que participaron gente que ha sido muy renombrada en su campo académico y en este caso ahora los artistas que participaron en las expulsiones sobre todo de esculturas y los diseñadores hoy son gente muy renombrada que es este que es muy reconocida e hizo sus pininos en el mora con estos carteles entonces yo creo que eso tiene que ser un motivo de mucho orgullo del instituto de haber sido la plataforma no solamente de historiadores sino de artistas y de otro tipo de personas entonces me di a la tarea de hacer una pequeña pesquisa porque les digo el proyecto está en proceso no está acabado está iniciando realmente entonces la primera mi primera exposición del proyecto lleva la idea de que se haga una buena fotografía del cartel digital para que se suba a las redes o a la plataforma se haga la investigación del contenido del evento del evento que se dio ya sea ciclo de cine exposición ciclo de conferencias lo que sea y se haga una pequeña semblanza de los participantes ligas a donde sea posible encontrar algo de sus trabajos y hacer el histórico de esos eventos con las fechas de las transmisiones de las películas de cada ciclo y ya con el apoyo de todos ustedes pues darle un contexto desde el punto de vista de la trayectoria en esta participación de la difusión cultural y de la participación del instituto en esta experiencia entonces bueno no sé si podemos pasar a lo que estábamos viendo de los carteles de los que a mí me parecieron que eran los más significativos pues el primero que yo escogí y no me no me dejarán no me negarán la razón esta patita y no fue el del ciclo de cine erótico porque además de que es un cartel que a mí me parece muy bonito que a mí me gusta mucho este la experiencia del ciclo de cine erótico fue inolvidable las filas y filas que se hacían que le daban la vuelta a la manzana y de la puerta del instituto y yo no me acordaba y Patti me lo recordó que se tuvieron que hacer varias funciones en un solo día para que porque la gente se peleaba por entrar y yo recuerdo que nos este los mismos compañeros apartábamos nuestro lugar desde temprano y nos formábamos y yo ya me formé y nos apartábamos nuestro lugar para entrar a ver la la función antes que nadie ¿no? y algo muy bonito que a mí me agradó muchísimo es que el diseñador de este cartel que es Rodrigo Toledo ahora es el diseñador oficial del Festival de Cine de Morelia ¿sí? entonces cuando yo descubrí esto en esta pesquisa me di cuenta que el proyecto de carteles estaba haciendo muy grande en un inicio yo pensé bueno las imágenes el catálogo y me empecé a dar cuenta que esto daba para más que toda esa información y toda esta historia del instituto a través de los carteles yo creo que es importante que la rescatemos entonces cuando yo empecé a hacer la pesquisa de toda esta información encontré que Rodrigo Toledo pues ahorita es un consentido con los organizadores del ciclo de cine de Morelia ¿no? del Festival de Cine de Morelia por otro lado también hablando de los carteles de la muestra de cine de joven joven mexicano a ver Carmen espera deja que Pati y José Antonio nos hablen y después vamos con los demás claro que nos digan algo por favor Pati José Antonio aquí por favor sobre los sobre los carteles sí bueno en particular este este que fue detonante de tantas cosas no solo el diseñador es que no lo lo tienen a la vista voy a compartir la pantalla y se los pongo este para para que lo vean espero poder hacerlo nuestros la gente que nos vea lo puede estar viendo pero ahorita estoy platicando yo mientras tanto sobre este cartel en específico Rodrigo era muy jovencito cuando cuando fue a Almora a participar digamos la idea siempre era con los diseñadores como bien José Antonio lo planteó desde el principio era este pues abrir el espacio a la gente joven y que pues hiciera esta sinergia y esta esta comunidad con el instituto y entonces lo que se hacía era lo único lo que se hacía era darle el título a los diseñadores y ellos tenían la libertad de de expresarse a través del cartel como ellos quisieran y y creo que eso fue algo muy positivo porque lograron hacerse cosas artísticamente muy 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 digamos muy impresionantes porque provocaban este sentimientos en las personas también no solo era el listado de películas sino que la imagen del cartel este en la visión del mismo diseñador de acuerdo a lo que veía de las películas y al título pues le provocaba al diseñador que luego lo transmitía y lo plasmaba en el cartel y eso era muy bueno en el sentido de que se convertía el cartel en algo que que llevaba mucha carga este emocional y y pues de artística ¿no? en en esa expresión y y eso fue muy muy este digamos las anécdotas que hay en alrededor de los ciclos de cine erótico que creo que fueron hubo muchos muy exitosos pero esos fueron los más exitosos y a veces el pleito en la puerta era era impresionante ¿no? Laurita tenía que detener a la gente y tuvimos que crear tres funciones en cada una de esas proyecciones de las películas porque efectivamente la gente este se se transformó y quería entrar casi dar por tonazo al al para entrar a ver el ciclo entonces creo que eso fue de alguna manera indirecta una forma diferente en la que la gente podía conocer el instituto ¿no? y luego pues claro ya entraban al espacio y se quedaban maravillados con la arquitectura del del mismo instituto ¿no? y entonces ya veían que había una biblioteca y eso digamos una cosa lleva a la otra a veces ¿no? Sí yo creo que bueno hay que ver el cartel el cartel sigue siendo atractivo hoy o sea jala mucho sigue jalando mucho y eso que de entonces para caer el erotismo ha crecido mucho bueno este cartel es de campeonato algo interesante de ese cartel y que es un reclamo que yo tengo para los eventos de difusión es que ese sí trae la fecha con el año en el que se hizo el evento la inmediatez de la difusión a veces implica que no se ponga el año en el que se hace y después los historiadores nos damos de topes para saber en qué momento preciso se hizo tal o cual evento entonces yo siempre peleo por favor en las cartas en los carteles pongamos la fecha en la que se hizo este fue un ejemplo esto que cuentan ustedes del ciclo y de la gente peleándose queriendo dar por paso pues habla de que el instituto ofrecía eventos que eran atractivos y la gente que ya iba haciendo una cultura de que en esa casa de Valentín Comés Farías había actividades que eran atractivas para la gente que pasaba por ahí y no sé tal vez Carmen nos puede hablar de otro de los carteles emblemáticos de este ciclo de estos ciclos de cine Carmen porfa Bueno otro que también es una es una una cosa hermosa es que la muestra de cine joven mexicano con sus que hubo dos dos muestras la primera y la segunda Carlos Gallo Picasso diseñó los dos carteles y pues el Mora también fue impulsor de los que presentaron ahí como comentaba Pati Pino sus 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 pininos ¿no? desde sus inicios de de sus de sus de sus obras y los carteles son una belleza los dos yo escogí este porque es el es el primero si tiene las fechas si tiene de cuando a cuando se realizó el evento y a mí me fascinó el diseño el el otro el otro es un poco como más este así como más impactante tiene una águila y no sé qué pero este a mí me gustó mucho este y por eso lo escogí como emblemático no sé qué nos pueda comentar Pati y este o José Antonio de este este cartel y de experiencia con el diseñador porque también actualmente el diseñador es alguien muy renombrado que en las clases que a que a se ha presentado en el extranjero es muy reconocido entonces a mí me gustaría también que nos comentaran algo al respecto sí la relación la relación con Gayú nació debido a que él era un profesor de la de la metropolitana de Xochimilco ¿sí? y este era muy interesante Gayú es interesante porque si bien es un desprendimiento de la del cartel cubano ¿sí? empezó él a generar también su propio estilo con el tiempo ya nos fuimos dando cuenta de eso en los momentos en que él hace este cartel realmente era muy bueno el hecho de que esté impreso en serigrafía por ejemplo le da le levanta muchísimo la calidad no solamente es el diseño es la calidad misma de presentación ¿no? entonces estuvo muy bien Gayú Gayú estuvo muy muy bien es un diseñador que ha vivido mucho en Tepoztlán también y este bueno pues hoy en día creo que ustedes saben más de Gayú que yo pero en aquel entonces era muy era muy atractivo el trabajo que estaba haciendo y con respecto al al año Verónica tienes razón en lo que señalas respecto a las fechas pero también hay algo que estaba que era difícil para los propios diseñadores cualquier punto línea o volumen que se dibuje en un cartel es parte de la composición del cartel por un lado por el otro lado lo que ellos argumentaban oye están las las fechas el día la hora y el año pues es lo que está sucediendo para que se mete o sea el cartel está viviéndolo está viviendo la fecha no veían ellos tu punto de vista que que es que es cierto también ¿no? Verónica quería comentar solamente esto porque son los elementos subjetivos que también digamos entran en juego en todos estos que hacemos ¿no? Sí son el detonante de los recuerdos entonces los recuerdos necesitan un lugar y un cuándo si no tenemos ese cuándo batallamos un poco pero finalmente nos sirven para evocar algo que hemos vivido y seguramente Patty tiene algo más que apuntar sobre este aspecto Sí bueno anécdotas algunas creo que a lo largo de los años fui aprendiendo que siempre es importante poner fecha para todo entonces este pues en principio sí yo recordaba que sí intentábamos ponerle el año a todo este y que los los diseñadores pusieran su nombre en el borde del cartel a veces ponían su correo o el nombre entonces a lo mejor en algunos se nos fue pero era una consigna que ellos firmaran el diseño y apareciera su nombre en el bordecito a veces es muy chiquitito o ponen algún tipo de firma que pues ya tampoco reconocemos pero que pero que se les pedía justamente por esta idea de que fuera el cartel también como una una obra de arte que lo eran además este se les pusiera esos datos y con respecto a Carlos Gayú era muy interesante el trato con él porque llegaba a la oficina y entonces yo le daba una lista de los títulos de las actividades que estaban próximas a a realizarse y entonces él de acuerdo a los títulos que yo le decía me decía me interesa este entonces él escogía la temática que quería desarrollar y yo siempre lo dejaba porque me parecía que él era realmente un artista entonces y además lo que yo lo que hacía era calcular que él se podía tardar a veces dos meses o más en diseñar el cartel pero que siempre me iba a traer algo que fuera realmente este artísticamente muy hermoso porque me parecía hermoso lo que él hacía y entonces nada más yo le decía bueno él ya sabía las fechas por lo tanto ya sabía que tenía que entregar en un cierto periodo porque había que mandarlos a hacer y había que distribuirlos y eso requería otro lapso de tiempo pero en ese sentido siempre cumplió entonces tenía como toda la libertad para escoger qué quería y este y había otros diseñadores que decían sí y yo llegaban a la oficina y decían no pues yo agarro este había uno sobre todo que se llamaba Giovanni Troconi me decía ¿qué hay para ahora? y entonces ya le decía están esto y esto y esto son los más próximos perfecto y él se los llevaba y los diseñaba pero eran de estilos distintos y lo que yo intentaba era respetar el estilo del diseñador para que ellos se sintieran libres en hacer lo que quisieran entonces por ejemplo cuando José Antonio hablaba de esta parte del formato que fue el diseño para que pudieran digamos participar en bienales justamente Giovanni Troconi hizo eso con uno de los carteles del Mora y le fue muy bien no recuerdo si ganó o no pero le fue muy bien con su cartel en la Bienal y él hizo el de una exposición que era la de Cajas era de Diego García del Gállego y entonces yo pagué el Mora el Mora pagó la edición de 100 carteles que ya no fueron en serigrafía fueron impresos el diseñador consiguió la imprenta el Mora pagó el equivalente a 100 carteles que era la cuota que nosotros podíamos que el Mora podía cubrir para impresos y él cubrió el restante es decir porque para que él pudiera participar de la mejor manera en una de las categorías de la Bienal de cartel tenían que existir impresos mil carteles y entonces él cubrió la diferencia porque le parecía importantísimo participar con ese cartel en esa Bienal entonces creo que esa anécdota es muy significativa cuando digo que había mucha sinergia y colaboración con los artistas porque era un trabajo compartido no solo ellos cobraban porque les interesaba ganar dinero sino porque les interesaba hacer los carteles con el Mora en particular que daba todas estas facilidades como institución para que ellos pudieran de alguna manera expresarse Sí son son anécdotas interesantes y como dice Sí José Antonio por favor Sí solamente él curiosamente el serigrafista que hacía la impresión de los carteles era Felipe Leal entonces arrancaba su vida como arquitecto pero en esa pero lo primero también hizo simultáneamente al principio de su carrera hizo este taller de serigrafía que era donde se hacía la impresión de los carteles quería comentarlo porque finalmente él era el impresor de los carteles y en esa época era un taller padrísimo no sé si exista todavía el taller que era de Felipe pero el hecho es que hoy en día también Felipe es una persona muy reconocida como arquitecto pero en esa época era serigrafista que había solo me parece Sí muchas gracias y no solo hablemos de los carteles de cine creo que Carmen nos quiere hablar de un cartel de una de las exposiciones de esculturas y de piezas interesantes Sí es que también en este proceso de la investigación para irle dando forma al proyecto y al catálogo en línea que sí me gustaría que tuviera precisamente toda esta información para que no nada más fueran las imágenes sino darles ese contexto que estamos asentando ahorita con toda esta importancia con toda esta gente que ha participado en la búsqueda de la autora de la exposición y de la diseñadora del cartel hice un hallazgo interesante con este cartel de la exposición de agonía de las ámforas instalaciones de Thalía Santill yo no he encontrado nada de Thalía Santill pero en la búsqueda encontré que a raíz de esta exposición una persona que es este estudió la carrera de artes ay es que aquí está estoy buscando la información no me sale una muchacha que se llama bueno ya no voy a ser muchacha en 1994 una chica que hizo su licenciatura en artes visuales en la UNAM Laura del Carmen Villegas Yarza hizo una tesis sobre esta exposición de agonía de las ámforas que así la llamó agonía de las ámforas seis instalaciones en el Instituto Mora pues a mí me llamó muchísimo la atención porque como este evento precisamente del instituto con estos artistas con esta intención del instituto de difundir de dar espacios generó otras otros productos como en este caso una tesis de una de una persona que estaba haciendo su licenciatura y con esta tesis se tituló entonces eso a mí me me llamó mucho la atención porque a mí esta exposición a mí personalmente me gustó mucho me gustó la instalación me gustó la forma me gustó todo el concepto me pareció muy bonito muy original y este y al encontrar que generó el interés en una estudiante para hacer su tesis sobre eso pues también dice mucho de esta labor de discusión del instituto y no sé qué nos podrían comentar igualmente Pati y José Antonio al respecto del artista y de la diseñadora del cartel sí efectivamente perdón Pati este efectivamente Talia Santuís en realidad su nombre es Laura Villegas y efectivamente efectivamente es esta persona a la que te estás refiriendo Carmen pero hay un antecedente también con Laura Laura es matemática originalmente sí y paulatinamente se fue metiendo en lo que es la escultura y la cerámica y todo esto y este ya produjo una cantidad de ánforas impresionante pues mira qué bueno perdón qué bueno que estamos haciendo este intercambio para que yo tenga mucha más información y darle buena forma a mi proyecto y que quede algo muy bonito y muy bien hecho y muy completo ¿no? Pati que nos ibas a decir algo hablar de la diseñadora que es Claudia Rodríguez Borja y que también en esa época era muy jovencita yo conocí a Claudia un poco porque Marta León que era al principio una diseñadora que trabajó mucho con el Mora muy buena que también de alguna manera era formadora de diseñadores a través de Marta León yo conocí a Claudia Rodríguez Borja y ahora somos cuatachas tenemos contacto permanente y este y Claudia hizo muchas cosas no solo parte de las esculturas sino otros carteles también en el Mora entonces este y pues digamos que es otra de las de los diseñadores que a lo largo de su camino como profesionales se han convertido pues en grandes diseñadores ¿no? Claudia trabaja ahora para la revista de arquitectura de la UNAM y diseña ha diseñado muchas revistas de la UNAM y tiene una gran trayectoria y también participó en la parte editorial del Mora ella también diseñó portadas del Mora entonces creo que hay todo ahí una una gama de cosas que creo que lo que le pasaba a los diseñadores es que quedaban encantados también con la institución en general entonces participaron en el digamos haciendo carteles pero también en la algunos como Claudia también en la parte editorial y creo que eso parte de lo que además Claudia Claudia también si no me equivoco es quien hizo el diseño de MUVI de esta empresa que hay como de comunicación que se llama MUVI ¿sí? ese es un trabajo que creo que hizo también Claudia después de haber participado también en el Mora y esta parte de las exposiciones creo que algo que no que no hemos abundado suficiente era lo que implicaba la instalación en el en el instituto es decir siempre las exposiciones tienen una duración tres meses pero llevan atrás un trabajo muy grande entonces el momento de de visualizar el espacio que se puede utilizar para la exposición yo creo que influyó mucho en los artistas o fue al revés los artistas ya tenían una obra hecha llegaban a exponer al Mora o a partir del espacio del Mora diseñaban lo que iban a exponer ¿qué nos puedes decir de eso? ¿qué nos pueden decir de eso? yo creo que se dieron los dos casos algunos algunos algunas de las esculturas que se exhibieron se habían producido incluso años antes pero nunca se habían expuesto por primera vez se pudieron exponer en el jardín del Mora en otros casos el propio jardín le generó inspiración a los escultores para crear las piezas que iban a colocarse yo creo que eso es un poco lo que sucedía ¿no Pati? así es este incluso hubo algunos escultores recuerdo el caso por ejemplo de Antonio Nava Tirado que es un gran gran escultor pero en aquel entonces él no encontraba espacios para para exhibir su obra de manera individual había participado en colectivas y la primera exposición individual la hizo en el Instituto Mora y creó unas piezas de una belleza con materiales originales en México usó tesontle oxidiana creó un juego de pelota con una piedra enorme y bolitas de 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 oxidiana y de otro menojade creo que eran otras y una piedra roja que ahorita no recuerdo cómo se llama entonces él creó las piezas específicamente para el jardín del Mora y se hace la primera exposición este individual en el Mora entonces creo que otro como 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 situación emblemática que se que se da ¿no? y sí efectivamente como dice José Antonio algunos traían o combinaban decían ya tengo las tengo cinco de dos piezas y voy a crear unas nuevas para el Mora ¿no? entonces como que esas situaciones se se repitieron y y sí en muchos casos Antonio pero también por ejemplo Diego García del Gallego experimentó haciendo sus cajas y las hice expresamente para la exposición del Mora porque además él trabajaba con madera y y eran como cajitas con vitrina con vidrio y tuvo que hacer todo un proceso para que resistieran las piezas los tres meses que tenían que estar al intemperie entonces fue un proceso muy interesante ese también y creo que muchos de los que participaron le ponían le ponían mucho corazón a todas las piezas que hacían y que querían exponer ahí porque efectivamente el jardín les les provocaba muchas cosas ¿no? y la actitud de la gente porque además ellos iban a la exposición habían ido a la exposición de otro antes y entonces cuando exponían en el Mora ya ya tenían como un encantamiento con el espacio algún acercamiento ya con la gente ¿no? porque hasta a veces le decían a los señores que participaban en el mantenimiento ¿no? pónganme el letrerito aquí mejor ¿no? pónganmelo aquí no acá ¿no? entonces era como esta colectividad que participaba en todo ¿no? y luego pues hubo instancias como Fundación Domec lo recuerdo muy bien que nos con el que José Antonio hizo el convenio y este porque hizo mucho convenio José Antonio para el Mora y nos regalaban el vino entonces este teníamos los artistas no tenían que cubrir nadie tenía que cubrir esa parte y Domec regalaba el vino y en esa época no nos exigía que pusiéramos logo ni mucho menos y este y lo regalaba entonces había hay una anécdota sobre este asunto de las esculturas la primera la resistencia la digo de las pocas resistencias que tuvimos respecto a la exhibición de esculturas curiosamente nació desde dentro del instituto el hecho de que violáramos el jardín con las esculturas generó una primera reacción entre entre las investigadoras incluso incluso a mí me me llamó me llamó este el doctor de Gortar y me comentó oye está pasando esto las investigadoras estaban en el en el piso de hasta arriba nosotros trabajamos a la mitad del edificio pero las investigadoras entonces sabíamos que arriba ya había un borrote y pero esta fue una en esos momentos así muy apasionado por suerte las bondades del proyecto fueron lo que fue lo que fue lo que fue ganando ¿no? y la verdad fue muy muy padre porque a partir de eso tanto Yoko Capati también y a mí nos permitió vincularnos con las investigadoras de otra manera porque pudimos superar las diferencias ¿no? Por supuesto la vinculación de las actividades pues también tiene que ver con los propios resultados de las investigaciones y yo creo que también tendríamos que hablar de la difusión de esos eventos por ejemplo el taller de historia oral del que nos va a hablar de sus carteles Carmen por favor Bueno yo como muestra para esta ocasión escogí el de el primer taller de historia oral que también es muy bonito tenemos aquí la noticia de la diseñadora que es Marta León y a mí me parece importante incluirlo además de que es muy bonito muy colorido muy muy motivante yo tomé el segundo que se dio en el instituto porque ya estaba yo trabajando fue cuando entré a trabajar ya estaba yo era empleada y también estudiando la carrera de historia pues yo dije voy a tomarlo y fue una gran gran y maravillosa experiencia tomar el ese taller que me marcó para toda toda mi vida profesional y en la carrera y en todo me sirvió muchísimo y a mí me gustó escoger este o decirle escoger este porque el Mora fue pionero y además es presidente y formador de historiadores orales a lo largo de 30 años que se ha realizado ese taller año con año ininterrumpidamente me pareció importante ponerlo tomarlo en cuenta y y valorar pues el cartel en toda su significación todo como objeto artístico y y lo que significa para el instituto en los eventos de historia oral no sé que nos puedan comentar al respecto de hecho ese cartel yo ya no estaba acaba de salir entonces yo que Pati nos puede platicar mejor bueno ese cartel lo diseñó Marta León que es una gran diseñadora y y pues ella contribuyó mucho también a que conociéramos a algunos otros diseñadores ¿no? este facilitó esa esa parte y y este cartel tiene efectivamente es muy emblemático porque fue el primer taller de historia oral y yo tenía empecé a establecer una muy buena relación con Graciela de Garay y me fascinaba todo lo que ella me iba explicando de del proceso de la historia oral y todos los archivos de audio que tenían grabados entonces me parecía un proyecto fascinante siempre me me gustó muchísimo y aunque no pude tomar formalmente el primer taller sí participé en varias sesiones del taller de historia oral y Graciela a veces me usaba de conejillo de India entonces eso fue algo muy simpático y este y entonces me obligó a a pasar al escenario para que este otra otra participante del taller sí formal me hiciera preguntas incómodas ¿no? porque lo que quería Graciela era ella que ellos entendieran cómo tenía que hacerse una entrevista qué cosas tenían que considerar cómo tenían que sentarse cómo tenían que usar la grabadora y entonces el conejillo de India era yo y a mí me tenían que entrevistar ¿no? y entonces la participante o la la que estaba en el taller empieza a hacerme preguntas incómodas y lo que yo empieza a hacerme preguntas incómodas porque empieza a preguntarme cosas de mi sexualidad entonces yo este dije yo bueno contesté y luego le reviré y le dije y a ti a qué edad ¿no? y a ti ¿tú a qué edad te emprestaste a desarrollar tu vida sexual? y entonces ya se quedó paralizada ya no me contestó entonces Graciela usó ese ejemplo que nos causó mucha gracia a todos usó ese ejemplo para decirle eso te puede pasar eso puede esa situación puede ocurrir en una entrevista que le estés haciendo a otra persona y quieras rescatar parte de la historia oral ¿no? entonces fue como la anécdota que y nos recordamos siempre con Graciela porque todavía tengo contacto con ella de esa anécdota y ¿te acuerdas? le digo sí, sí, me acuerdo ¿no? y varias cosas más que nos hacía que yo participé digamos creo que fue un taller muy interesante y creo que fue descubrir esta beta de la historia que en ese momento pues no era muy valorada ¿no? y que yo creo que ahora con el paso del tiempo se va valorando mucho más ¿no? sí, yo quería comentar una cosa que acabo de recordar ese cartel de Marta León si se dan cuenta tiene algo que ver también con el diseño de otro de los diseñadores que participó que fue Germán Montalvo ¿sí? y esto no es una casualidad ambos en realidad habían sido estudiantes ¿sí? o estaban muy muy cerca del diseño de Vicente Roja ¿sí? que fue quien los fue formando también incluso como cartelistas ¿no? que es es un comentario que quería hacer a mí me parece interesante esto que les acabo de comentar porque este digamos este crecimiento de Vicente Rojo como diseñador gráfico es es uno de los puntos de fuga de de la salida de lo que viene a ser una especie como de matriz de los carteles también que es el cartel cubano el cartel cubano de los años 60 que fue muy innovador en el diseño de carteles pero a propósito de esto por un lado y por el otro lado la aparición de de Vicente Rojo como un gurú del diseño gráfico en México de hecho es el fundador del diseño gráfico en México si posibilitó también la reunión de gente como como Germán Montalvo y y Marta León sería ya como parte de la historia del cartel en México no hay muchas cosas alrededor o sea estamos viendo que unas piezas de 70 por 90 nos han dado para conversaciones largas todavía quisiéramos poner muchos más ejemplos solamente para cerrar un último ejemplo de otra actividad cultural que tiene que ver con uno de los aniversarios del Mora en este caso fue el décimo del que ahora pues también elegí este cartel de las primeras jornadas broderianas que se realizaron en el entorno precisamente del décimo aniversario del Instituto Mora lo lo escogí porque ahí participaron gente muy importante historiadores de la talla del Rullero Romano Bolívar Echillería Manuel Valestein Morís Aymar y Carlos Antonio Aguirre Rojas que tengo yo este el honor de haberlo entrevistado para un para aprobar un semestre de historiografía en la carrera y que es un historiador mexicano que tiene bajo perfil pero tiene una proyección internacional impresionante sobre todo con todo esto de la escuela de los anales que el Mora ha sido fue fue el iniciador de de pues de esta 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 de difundir todo esto y que además sentó el precedente para las segundas jornadas broderianas que se hicieron en París y en las que también participó José Antonio este Aguirre Rojas y a mí también me parece importante poner este papel no tanto porque fuera muy bonito sino por su significado y que el Mora sigue siendo donero en un montón de cosas y en un montón de rubros sobre la historia sobre el arte sobre sobre nuevas metodologías historiográficas etcétera etcétera entonces pues de este si no encontramos la información sobre la autor la autoría del diseño no sé si nos podían apoyar con esto este Pati y pero pues no quise obviar este cartel por todo su significado y por lo importante que a mí me pareció esas jornadas y ese décimo aniversario del instituto mira la verdad no recuerdo quién diseñó ese cartel recuerdo bien que Carlos Aguirre Rojas no encontraba un espacio donde hacer esas primeras jornadas raudelianas y creo que el gran mérito del Mora fue que le abrió el espacio para que él las pudiera organizar y el Mora apoyó en todo en toda la organización y porque la idea según recuerdo fue de incluso yo estuve involucrada en la organización para para contribuir a que se pudieran realizar las jornadas raudelianas y según recuerdo además hubo que hacer toda una logística de hoteles de 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 comidas y un montón de actividades que hubo que hacer para apoyar esta actividad la recepción creo que de las de la esposa o viuda de este de ya no recuerdo el nombre pero bueno de de entonces toda esta logística que había de pero tiene otro nombre bueno el nombre no quería poner el apellido lo que quiero decir es que hubo toda una logística y que el Mora participó pues organizando todo eso y poniendo todos sus recursos y creo que pues efectivamente fue muy significativo porque fue como un evento internacional y fue muy importante en ese sentido ¿no? que tuvo el instituto sí el instituto se vinculaba mucho con la historiografía francesa a partir de la de los intereses del propio director de Ira de Gortari hubo varios eventos en los que participaron historiadores vinculados a la escuela de los anales en esa ocasión invitaron a la viuda de Fernan Rodel a estar como parte de este homenaje era un homenaje al historiador que tanta trayectoria había tenido y bueno parte de los fragmentos que se utilizaron para ilustrar ese cartel pues es un mapa de este mediterráneo esta concepción que tenía Podel sobre la historia el instituto ha seguido siendo pionero en muchos campos ahora no solo de historia sino de otras ciencias sociales y pues todavía queda mucho camino por andar mucha historia del propio instituto que rescatar que es parte del proyecto que estamos haciendo ahora en estos 40 años y me ha dado mucho gusto poder compartir con ustedes escuchar de viva voz de ustedes que estuvieron involucrados en estas etapas hay mucha gente siempre involucrada en la difusión en la divulgación en la idea de esparcir el conocimiento que no siempre están delante de las cámaras a veces están como se dice vulgarmente detrás de cámara detrás de cartel detrás de exposición en la logística son equipos importantes no solo los encargados de un departamento de difusión sino ya lo han estado ustedes mencionando gente de intendencia de biblioteca de fotocopias los investigadores los que servían el vino en fin actualmente también tenemos gente que no que no aparece en todos los eventos y que participan en su organización en este caso particular yo quiero agradecerle a Yasmín Bustamante y a Esther Leiva que son las que ahora nos están llevando adelante estos conversatorios invitarlos a que continúen siguiendo las actividades del 40 aniversario del Instituto Mora agradecerles a Carmen a Pati y a José Antonio esta amena charla e invitar a los que nos están viendo a que sigan todas las actividades de estos 40 años del Instituto Mora muchísimas gracias y buenos días buenas tardes buenas noches no sé si quieran despedirse cada uno de ustedes por favor yo quisiera solamente rápidamente a propósito de a propósito de de ese momento del Mora que para mí fue muy valioso haber podido mantener con el director del Instituto entonces era de Bortarín una relación nada burocrática nada burocrática todo fluía de una manera impresionante y creo que eso me enseñó a mí también a poder para poder llevar a cabo muchas de las cosas que hemos comentado hoy incluyendo mi relación con Pati bueno creo que tiene razón José Antonio creo que el doctor Ira fue en ese sentido muy abierto y él permitió porque creo que yo también este jerárquicamente no dependía directamente de él pero operativamente sí ¿no? entonces la relación con el doctor Ira fue muy importante y él facilitaba absolutamente todo entonces eso también permitió que hubiera creatividad y que hubiera propuestas de distintos tipos y siempre fueran aceptadas entonces creo que eso fue una virtud que tuvo el director en ese momento y que la comunidad fuera aceptando y estuviera abierta a todas esas posibilidades que se pudieron que pudieron acontecer y agradecerles a todos ustedes la invitación y me hicieron recordar una época muy bonita de mi vida y en la que fui verdaderamente feliz muchas gracias bueno a mí me queda decir que me da mucho gusto pues yo volver a ver a Pati que yo creo que ella no se acuerda de mí porque yo acababa de entrar a trabajar a la biblioteca estaba muy jovencita y muy muy verde por ahí a José Antonio no lo conocí pero me da mucho gusto tener contacto con él y voy a tener contacto con ustedes estas últimas semanas y meses para lo del catálogo de los carteles que lo queremos dejar muy bonito muy completo y pues agradecerle a Verónica también por permitir mi participación también en esto y pues decirles que mi trayectoria de ya casi 30 años de trabajar está en el Mora ha sido una gran experiencia en mi vida de mucho aprendizaje de grandes amigos de grandes experiencias y para mí cerrar mi vida laboral mi vida profesional con este proyecto con este festejo es un gran honor y les agradezco mucho que nos acompañen a la distancia y para festejar estos 40 años de nuestro querido instituto muchas gracias a todos y hasta la próxima Instituto Mora 40 aniversario de la Comunidad y la Comunidad de la Comunidad Gracias.